¡Buenos días conchoblatillas! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal sitios manitas? Bueno, hoy Martina está un poquito acatarrada, está un poquito malita, está con boquetes pero bueno, nos ha dicho el pediatra que son virus y que es totalmente normal de la estación que si vemos que se encuentra un poquito bajita o que tiene un poquito de fiebre pues que la debemos dar sí y que le hagamos lavados nasales así que nada, nada más es lo que vamos a hacer, pobrecita mía pero vamos que todo el mundo estamos así y yo estoy igual con un montón de mocos, un montón de congestión y creo que es por el tiempo que está loco, unos días hace mucho calor y otros días hace un montonazo de frío y empieza a llover en fin, así que nada, os voy a enseñar un pedido de verbeudet que me acaba de llegar y estoy como loca por enseñárselo tanto a Martina como a vosotras, así que allá vamos Martina ven, corre que tengo una sorpresa para ti ¿sí? sí sí mira ¿has visto? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡hola! ¡un sombrero! te queda genial con el pijama ¡hola! ¡un peluche para mía! un peluche para mía ¡oh! ¿le vas a dar el peluche cuando llegue? me escucho bebé ¡hola! un bebé, tiene bueno gochopletillas hoy hemos recibido un pedido de verbeudet la verdad es que estoy súper contenta y con muchas ganas de enseñarlo nos han mandado unos conjuntitos tanto para mía como para Martina y bueno, como veis Martina está sacando todo ya de la bolsa yo ya le he echado un ojo y es preciosa toda la ropa bueno, yo ya le había echado un vistazo porque la he elegido yo pero es preciosa y tengo unas ganas de ver es una puesta increíble luego sois muchas de vosotras las que veis los outfits de Martina por las redes sociales porque allí son muchas fotitos de ella con los modelitos que la ponemos y sois muchas las que me preguntáis pues de dónde son las prendas y que os gusta mucho entonces, bueno, pues se me ha ocurrido que aparte de enseñaros la ropa que nos ha mandado verbeudet, enseñaros la... cómo le queda a Martina pues esta cajita de aquí es unos conjuntitos para mía es una rebequita rosa tengo mil ganas de verselo puesto y probárselo pero es preciosa con una camisola, una camisa como veis viene todo súper bien envuelto y bien doblado unos pantaloncitos grises y luego este conjunto es una sudadera de gatitos y estos pantaloncitos para ponérselos luego con unos leotardos debajo y unas zapatillitas quedan súper monos y me encantan me encanta la ropa de bebeudet porque está hecha con tejido bio y es muy respetuosa con la piel de los más pequeños y eso está fenomenal también para mía nos han enviado estos zapatitos de sola blanda tan bonitos y tan cuco luego para mía también nos han enviado este peluche tan bonito y tan gracioso tan cuco en el que como veis tiene diferentes texturas, juegos, sonidos y creo que es muy estimulante para los más pequeñines aunque Martina ya lo quiere para ella y por último para mía nos han enviado esta cajita de aquí que contiene un peluche súper bonito y precioso uy que suave es, es precioso me encanta y ahora vamos con la ropa de Martina que os la voy a enseñar pero os la voy a enseñar mejor como le queda puesta directamente ya que a mía no os la puedo enseñar todavía como le queda puesta pero a Martina sí, pues os voy a enseñar como le queda puesta a Martina seguro que os encanta muy bien y ahora el velcro 10 mi chica grande lo que me gusta mucho de Berbeudet es que tiene una colección que se llama Aprende Solitos y a Martina ya sabéis que es bastante autónoma le gusta hacer las cosas por ella misma autónoma no significa que sea independiente porque Martina no es nada independiente pero sí que le gusta ser autónoma hacer las cosas sola, comer intentar vestirse, intentar peinarse y pues esta colección, la de Aprende Solitos lo que tiene, tiene tiradores grandes para sus deditos tiene cremalleras tiene velcros tiene cosas que les facilita a ellos ponerse solitos la ropa o el calzado y eso está genial ¡Gracias! 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 Luego hay otra colección que se llama Morfologic que está muy bien que tiene como tres anchos de cadera y se lo puedes ir ajustando pues según le venga un poquito más grande o un poquito más pequeño ¡Gracias! ¡Gracias! be your shelter to keep you safe from harm when the darkness comes I will hold my my arms around you tight and I won't let go oh no I won't let you go ¡Uy! 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 ¡Qué buena, Manu! Anda. ¿A la compra? Sí. ¿Sí? ¿Vas a dar un paseo? ¡Uy! Se ha tocado ya el gorro. El aire. Martina, vamos. Dile guagua, no ladres. Guagua. Guagua, no ladres. Hemos bajado a dar una vueltecita. Ya que hoy hace una mañana bastante buena. Hace un poco de aire. Pero la verdad es que no hace este frío infernal que hacía últimamente por aquí en Madrid. Así que hemos aprovechado para bajar a dar una vueltecita esta mañana. Hemos bajado sin carrito y sin nada. Porque así también Martina pasea y anda. Y también tenemos que pasarnos por el súper a comprar alguna cosita que necesitamos. Creo que voy a hacer para comer arroz con champiñones. Así que nada. Vamos a dar un paseito. Vamos a comprar. Y vamos a irnos ya para casa. A ver si me pongo de parto andando. Aunque a este ritmo no creo. ¿Verdad, Cuchupletillas? Pero bueno. Cójalo, mi amor. Y bueno, Cuchupletillas. Espero que os haya gustado los outfits y los conjuntitos que le han mandado a Martina desde Berbaudet. Ya le he bajado uno. Ya estamos estrenando uno. y es que le voy a hacer unas fotitos porque es tan mono el conjunto. Por aquí, Marti. Estos. Estos. De estos. De ese. Sí, ese. Ven. No te vas. No te vas. No te vas. Muy bien. Toma. Toma. Guárdalo. Venga, vamos. Bien. Puño. Cuando llegas a casa. Está Jonathan haciendo los champiñones con jamón serrano. Y pollo. Y el arroz por otra parte. Porque como a Jonathan no le gustan los champiñones, pues... Bueno, ni el ajo. Lleva ajo. No lleva semeña, pero ¿por qué no has querido? No, da igual. Con el ajo está bien. Es que no veáis la que perdido no salía en la calle. Le ha entrado una rabieta. No entendíamos que quería. Pero así de repente. Sí. Es raro. Yo creo que quería montarse en el tranvía. Sí. Creemos que se quería montar en el tranvía. Pero no tenía sentido ninguno. Quería hacer como... Sí. Y nada, gochujetillas. De repente Martina la haría un montón. Estábamos súper frustrados porque no sabíamos que le pasaba. Y vamos a comer y a descansar un ratito. Luego no sabemos si daremos una huelecita. Andaremos un rato o no sé. El sal no te echo, ¿vale? Con lo del vapor. Que no te pegan hacer eso. ¡Qué buena pinta! Muchas gracias. De las zonas. ¿Está buena Martina? ¿Sí? Me alegro que te guste, cariño. No sé ni cómo organizarse. Aquí tiene otro platito pequeño al lado. Que es que la estamos dejando ahí un poquito guarrear. Porque como está malita, la única forma de que coma es que guarre un poco y no da igual. Ya. Mientras que coma... Que lleva varios días que come un poco mal porque está constipada y no... ¡Toma! Pero qué rico está eso. No, no está rico. Y no tiene apetito. Bueno, aunque Tamara quería ir a dar una vuelta, yo creo que ya va a ser imposible. Son las 7, no sé si veréis. Le he preparado a Martina cuando se despierte. ¡Ay! Que tiene merienda con sus amigas. Chicas, no os comáis nada, ¿eh? Esperad a Martina. Así que yo sé que le va a molar ya. Porque estaba recogiendo el salón y decía, ay, ay, si se lo pongo ahí en una mesita. Qué miedo, no. Se lo pongo aquí en una mesita para... Para jugar y tal. A ella le va a encantar. Le va a hacer ilusión porque Martina... A lo mejor todos los niños en general, pero Martina se divirtió jugando a la vida real. Yo... No, pero nunca me he divertido así. O sea, yo jugaba al muñeco y mi imaginación tenía superhéroes y ya está. Pero ella, pues... Le va a hacer ilusión. Y le va a dar de comer a todos. Seguro. Así que... Nada, vamos a esperar a que se despierten y a ver si le gusta a Martina. Mirad qué gordos somos y que vamos a merendar. Pero si yo no voy a merendar eso. ¿No? ¿Por qué? Porque yo he merendado. Pero si te las he cogido para ti también. Sí, yo también. Bueno, pues mirad qué gordos soy que me voy a comer uno de estos. Y estamos viendo... La serie de... Bueno. Estamos viendo... Hemos visto antes un capítulo de cómo defender a un asesino y os la recomendamos. Sí, a mí me gusta mucho. Cien por cien. A mí me gusta muchísimo. ¿La echan aquí o la echaban en cuatro? No, la echan en Divinity en los lunes. Ah, en Divinity. Pero nos coincide con Walking Dead. Encima, la que... La directora es Sonda, que también hace Anatomía de Grey y a mí Anatomía de Grey me pirra. También me da igual. Y por lo visto esta mujer, pues serie que hace, serie que suele ser bastante buena. Pero la de Anatomía de Grey me gusta mucho y esta también me parece muy chula. Muy chula. Muy interesante. No tiene nada que ver con Anatomía de Grey. Son totalmente diferentes. Pero... Está muy guay. Marti, mira quién te espera aquí. ¡Ostras! ¿Vas a merendar con tus bebés? Cuidado aquí. Y le das de comer. Os sirvo te, chicas. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres la leche? ¿Caliente? Tocata. ¿Tú? ¿Temblada? No, o si. No, no. No, no. No, no. No te faltan con tus bebés. O, no, 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 no. No te faltan con tus bebés. Es tevia y anatomía. ¡Mita! ¿Que va a querer el neve? y la princesa yo se la doy toma tartita hija ay a ver a ver que me gusta el café igual que lo bebeis que me tengo que quitar? si? bueno muchas gracias la verdad es que esta siendo una tarde muy tranquilita nos hemos dormido a la sexta, nos hemos levantado, hemos merendado hemos estado jugando con la niña y esas cosas, hemos visto una serie vamos que hoy no es una tarde así para salir de casa aparte de que ya empieza a ser bastante fresquito y yo ahora me voy a poner a trabajar en el ordenador porque quiero dejar unas cosas hechas y zanjadas antes de ponerme de parto y estoy con ese nerviosismo de madre mía en cualquier momento me pongo de parto, ya pueden ser horas no se si las que sois ya mamas, las que ya habéis pasado por un parto, que ya sabéis a lo que vais y ya sabéis a lo que os enfrentáis es como tener mucho más nervios porque claro es que cuando eres primeriza no sabes cuando va a pasar no sabes como te va a venir pero ya en el segundo ya más o menos sabes a donde vas aunque cada parte es un mundo pero ya sabes a lo que van y me siento así, me siento en plan madre mía, ya estoy de 39 más 3 y ya en cualquier momento puedo hacer pop así que quiero dejar las cosillas zanjadas y mirad puede que sea la última vez que os enseñe mi tripota de 39 semanas más 3 días ya si que se ve considerablemente bajita la tripa y se ve ya grande jejeje ya esto empieza a pesar ya se me resiente mucho el hueso de la pelvis del sacro me duele un montón pero bueno así es como estamos pues nada cuchupletillas así es como tengo la tripotilla como veis ya esto es muy pesado es muy cansado ya me cuesta tumbarme me cuesta levantarme me cuesta andar me duele mucho la zona de la pelvis pero bueno es que es totalmente normal a esta fecha aún así intento dentro de lo que cabe disfrutar de mis últimos días con tripilla pero ya se hace complicado fuisteis muchas a raíz del anterior vídeo que me preguntasteis sobre el plan de parto y sobre mis preferencias en la hora del parto y del nacimiento de mía y que queréis que os hablase un poquito sobre él y sobre lo que he puesto yo porque vosotros también lo queréis hacer y no sabéis cómo hacerlo o cómo orientaros yo me lo he descargado por cierto en el ministerio de sanidad y salud de aquí del gobierno de España y bueno pues eso el plan de parto es un documento donde tú vas a poner tus preferencias deseos o expectativas que tú tengas en el parto o sea que en el parto o en el nacimiento de tu hija por ejemplo si quieres epidurar o no quieres epidurar si quieres hacer piel con piel o no quieres hacer piel con piel ese tipo de cosas luego aunque tú lo dejes por escrito tú puedes ir modificando tu plan de parto según los acontecimientos que se vayan dando a la hora del parto porque a lo mejor luego hay complicaciones o tu matrona o ginecólogo te recomienda otra cosa y tú puedes cambiar de opinión perfectamente según vaya transcurriendo el parto pero bueno siempre viene bien hacer el plan de parto no sólo para ti para tener más o menos claro lo que quieres y cómo quieres que suceda las cosas sino para que también lo pueda echar un vistazo a matronas como ginecólogos es todo el equipo que te vaya a atender a la hora del parto y hacerse una idea de lo que tú quieres y de las expectativas que tú tienes en la hora del parto y nada te pone el primer punto es la llegada al hospital yo he puesto que durante mi parto deseo que esté acompañada en todo momento por mi marido por Jonathan no deseo estar acompañada por no he puesto a nadie pero si por ejemplo no queréis estar acompañada de vuestra madre de vuestra suegra pues lo ponéis y bueno otras observaciones yo he puesto en el caso de no poder estar mi marido presente en la hora del parto deseo estar acompañada de el familiar que me acompañe que en este caso sería mi abuela Jonathan no creo que no pueda estar tendría que ser un parto demasiado rápido rápido para que Jonathan no pueda estar y que él se encuentre en el trabajo pero vamos que yo creo que sí que va a estar luego luego necesidades especiales por motivos de cultura o idioma tampoco he puesto nada luego espacio físico yo he puesto que el proceso de parto se realice en un entorno de intimidad y tranquilidad al ser posible que me permita escuchar música y que sea atendida por la misma matrona bueno desearía usar mi propia ropa o desearía usar ropa facilitada por el hospital yo he puesto desearía utilizar mi propia ropa luego que pone dos periodo de dilatación asistencia cuidados y alimentación en lo posible en la medida de lo posible la atención se llevará a cabo por parte del mismo personal durante todo el proceso luego he puesto enema antes del parto he puesto que no me pongan un enema salvo que yo lo pida luego rasurado antes del parto he puesto que no es necesario que me hagan el rasurado aún así yo voy a ir ya rasurada ya voy a ir depilada aunque ya os comento que según las semanas que estoy es casi misión imposible depilarse líquidos durante la dilatación he dicho que deseo ingerir líquidos durante la dilatación ya sea agua, zumos o un acuario lo que vosotras preferáis luego elección del lugar y posición durante el parto que pueda tener la elección de moverme de tener diversas posturas y varios posibles lugares donde dar a luz o sea si me encuentro mejor en la cama pues en la cama si me encuentro mejor en el potro en el potro si me encuentro mejor de pie de pies como yo me sienta más segura o mejor para dar a luz luego movilidad durante el parto he puesto que pueda moverme con libertad durante el parto tratamiento y manejo del dolor he puesto que no deseo en principio ningún tipo de analgesia o farmacología pongo esto en principio porque yo voy ahora mismo con la mentalidad de querer un parto lo más natural posible y no usar analgesia epidural pero si veo que me duele muchísimo que no puedo más que es un dolor que no creo que me supera y que voy a estar sufriendo muchísimo pues a lo mejor sí que pido la epidural así que por eso pongo en principio no quiero ningún tipo de analgesia o farmacología pero según vaya transcurriendo el parto pues puedo cambiar de opinión he puesto que desearía que no me pongan analgesia epidural salvo que los pida expresamente o de métodos alternativos como el oxido nitroso uso de material de apoyo como he puesto elementos como la pelota, espejos, cuerdas o cojines que sé que en mi hospital lo facilitan pues desearía utilizarlo luego uso de bañera o ducha durante la dilatación sé que en mi hospital no hay bañera de partos pero sí que hay ducha y sí que desearía utilizarla durante la dilatación otras preferencias respecto a los cuidados no he puesto nada luego intervenciones en motorización fetal he puesto que si el parto evoluciona normalmente no requiere estar conectada permanentemente a un monitor pero si fuese necesario una monitorización continua pues que fuese de forma externa con un aparato sujeto por correas en el abdomen de la mujer para que yo pueda tener libertad de movimiento en tactos vaginales he puesto que se me realicen el mínimo de número necesario de tactos vaginales para evaluar la evolución del parto por el personal que me asista durante todo el parto o sea, si tengo el mismo matrón o matrona que siempre me haga él los tactos no que cada vez venga una persona diferente y me haga tacto otra persona y que en el caso de que se realice por otro profesional por diferentes razones a lo mejor porque ha habido un cambio de guardia o ha habido cambio de turno o lo que sea pues que se me consulte y que se me informe administración de medicamento para acelerar el parto no se me administrará medicamentos como oxitocina u otros para acelerar el parto por rutina en caso necesario se informará y solicitará el consentimiento de la mujer esto lo he puesto muy explícitamente porque con Martina me quisieron poner en la oxitocina nada más llegar porque el oxidado vaginorrectal me dio positivo esta vez me ha dado negativo pero no me pareció bien que nada más entrar ya me quisiesen poner oxitocina así que he puesto que no se me administre y que en el caso de que se me quiera administrar que se me informe y que se me diga el porqué canalización de vía venosa no deseo la colocación de una cánula intravenosa salvo que esté clínicamente indicada no se me colocará ninguna sonda vaginal durante el parto normal en caso de ser necesario se me informará del motivo rotura de la bolsa no hacerlo de forma artificial ni antes ni durante el parto luego periodo del expulsivo los pujos pues... aquí no he puesto nada del otro mundo sí que me gustaría que me ayudasen a la hora de los pujos una matrona o un ginecólogo a que me den las pautas episiotomía no, no quiero que se me haga episiotomía únicamente si la situación lo requiere y sea para facilitar la salida del bebé nacimiento pues nada deseo disponer de un espejo para ver nacer a mi bebé deseo sacar a mi bebé con mis propias manos en la medida de lo posible y deseo tomar fotos o vídeos del nacimiento de nuestro hijo e hija siempre preservando la intimidad del personal sanitario únicamente enfocándonos a nosotros deseo el contacto piel con piel tras el nacimiento de mi hijo luego la atención inicial del recién nacido se pospondrán las actuaciones no urgentes como el peso, la talla y otros cuidados para permitir el mantenimiento del contacto madre e hijo o sea el piel con piel corte del... el corte del cordón umbilical que será de forma tardía porque así lo hemos decidido nosotros en nuestro caso consideramos que es lo mejor para nuestro bebé que se deje... que el cordón se corte cuando deje de latir y que lo... que el corte del cordón será por la pareja o acompañante de la madre o sea en este caso será mi marido el padre de mía luego en el alumbramiento de la placenta creo que me dejaré guiar o sea o aconsejar por la matrona o ginecolaga que me... que me lleve el parto porque la verdad es que no estoy muy informada sobre el alumbramiento de la placenta espontáneo fisiológico y no he puesto absolutamente nada luego he puesto a ver cuidado y atención del recién nacido siempre que sea posible mi hija estará junto a mí y la separación sólo habrá de realizarse por motivos claramente justificados luego la administración de medicamentos y preventivos y vacunas tras el nacimiento de mi bebé que serán las recomendadas por la administración a todos los recién nacidos pues el colirio este que le ponen en los ojitos la vacuna de la hepatitis B la primera dosis que se administra en el hospital y la vitamina K que también será administrada la primera dosis en el hospital en otras cosas en otras sugerencias o indicaciones he puesto no autorizo la separación de mi bebé en ningún momento sin autorización no autorizo administrar ningún biberón sin mi consentimiento y en caso de no presentar ninguna complicación el bebé deseo hacer el piel con piel luego en higiene del recién nacido he puesto que deseo realizar los cuidados de higiene del bebé con el apoyo de mi acompañante o pareja en lactancia he puesto que deseo dar el pecho por eso en ningún momento lo autorizo a la administración de un biberón a mi hija sin mi previo aviso y en el parto instrumental force, ventosa, espátulas o cesáreas en el caso de parto instrumental deseo estar acompañada de mi pareja en todo momento obviamente si te dicen que tiene que ser parto instrumental va a ser porque sea lo mejor para tu bebé y para ti así que en ese caso pues no es que me no me voy a negar y ya está eso sería creo que todo más o menos resumido porque la verdad es que es un documento bastante extenso pero bastante extenso mirar son bastantes hojas y os lo he intentado resumir en lo medida de lo posible y lo mejor que he podido espero no haberos saturado mucho y espero no haberos aburrido demasiado sobre todo espero haberos ayudado y que más o menos podáis tener una idea de lo que es un plan de parto para que sirve el plan de parto y para que podáis elaborar vuestro plan de parto siempre os digo que un parto respetado no es lo mismo a lo mejor para mí que para ti porque a lo mejor para mí un plan de parto respetado es hacer piel con piel que mi pareja corte el cordón umbilical y que no se me ponga epidural y a lo mejor para ti un plan de parto respetado es que te pongan epidural que el cordón lo corte una persona del equipo sanitario porque te fías más que de tu marido por ejemplo y que en un primer momento se lo lleven al bebé para que lo examinen y le cojan las medidas la talla, el peso y no hacer piel con piel desde un primer momento sabes que un plan de parto es que se respeten tus preferencias tus deseos, tus expectativas y que cada mujer somos un mundo y que tú puedes desear unas cosas que yo no y ya está y que tenemos que respetarnos las unas a las otras así que nada, ocho flechillas aquí voy a acabar el vlog de hoy porque si no sí que se va a quedar súper súper largo súper largo el vídeo espero que os haya gustado el vlog de hoy sé que no ha sido así una cosa tremenda ni ha sido un día súper movidito pero bueno, espero que os haya gustado nos vemos mañana o en el próximo vlog a lo mejor ya en el próximo vlog está mía lo sabemos, lo sabemos así que nada, que muchas gracias por estar ahí un besote muy grande y hasta luego chao